Cuando Chetos capto entre la selva espesa, por ellos voy atacando con fiereza. Solo su sabor crujiente me vuelve tan impaciente. Si me ves tan sonriente, es porque con Chetos le doy gusto al diente. Chetos, sabor a queso y más que eso. ¿Qué hay amigos de Pulpo Oculto? Efectivamente, hoy tengo estas dos bolsitas de Chetos en mis manos. Y seguro tú ya te las estás saboreando. ¿Por qué? Porque son de las más famosas de todo el mundo. Pero también tienen fama de ser muy buenas para aprender el carbón del asador. Es en serio, dicen que si echas unas cuantas de estas, el carbón prende más rápido. Pues, ¿de qué están hechos los Chetos? Hoy en Pulpo Oculto te vas a enterar. Para enterarnos de qué están hechos los Chetos, tenemos que remontarnos a algunos años atrás. Muy cerca de la Segunda Guerra Mundial. Porque resulta que los Chetos existen como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Como vimos en el episodio del queso amarillo, un hombre llamado James L. Kraft inventó a inicios del siglo XX las rebanadas de queso americano que aún hoy consumimos. Durante las dos guerras mundiales, el queso de Kraft se convirtió en un alimento básico para los estadounidenses. Debido a su fácil empaquetado, transporte y almacenamiento. Sobre todo para las tropas de soldados. Pero las necesidades de alimentación no se resolvieron. Durante la Segunda Guerra Mundial se volvió prioridad para el ejército encontrar la manera de deshidratar alimentos para que estos perdieran volumen y peso. Y así pudieran transportarse y almacenarse en mayores cantidades. La deshidratación del queso quedó a cargo del Quartermaster Corps Subsistence Research Laboratory. En esta investigación participaron diversas universidades e industrias, incluyendo la compañía de Kraft. Al experimentar con la deshidratación del queso, se dieron cuenta que el queso se podía hacer polvo. George Sanders, científico de la USDA, desarrolló en 1943 el primer queso en polvo. Para cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los Quartermaster Corps quedaron con almacenes llenos de comida y un gran sistema de manufactura y distribución. La industria alimentaria de Estados Unidos tuvo un gran interés en aprovechar este sistema e ingredientes almacenados, incluyendo el queso cheddar en polvo. Una de las compañías interesadas en ese polvo fue Frito Company, quien también había sido proveedora militar durante la guerra con latas de papas fritas. Charles Doolin, fundador de Frito Company, utilizó su planta en Salt Lake City para combinar harina de maíz con agua, inflarla, freírla en aceite y agregarle ese pegajoso pero delicioso polvo naranja de queso. Así fue como en 1948 la Frito Company le dio al mundo los famosísimos chetos. Gracias, gracias, gracias. Sin embargo, para alcanzar una producción y distribución nacional, Doolin se asoció con el empresario Herman W. Ley. En 1961, fusionaron sus dos empresas y se convirtieron en Frito Ley. Cuatro años después, se asociaron con The Pepsi Company y se convirtieron en PepsiCo. Desde entonces, chetos y otros productos de la compañía empezaron a comercializarse fuera de Estados Unidos. Y desde entonces, a lo largo de la historia, estos productos se han diversificado de una forma impresionante. Por ejemplo, en 1971 se crearon los chetos puff, esos que son así como más gorditos. Sí, en 1992 crearon esta maravilla y ahora son los chetos más famosos, los Flaming Hot. De hecho, el inventor de los Flaming Hot fue un conserje de ascendencia mexicana llamado Richard Montañez, quien trabajaba en la compañía Frito Ley. Él contó en una entrevista al Washington Post que tuvo la idea de hacer chetos más picantes, cuando una máquina de la fábrica de chetos se descompuso y no añadió el queso en el maíz. Se llevó a su casa unos chetos limpios y les puso chile en polvo. Le propuso la idea al CEO de Frito Ley, quien quedó encantado. Montañez se convirtió en ejecutivo de PepsiCo a partir de ese momento. Oigan, esos no los conseguí, pero ¿se acuerdan también de los chetos colmillo? Sí, claro, esos que te pones aquí. Sí, yo también lo hago. Bueno, no sé si ustedes, pero ellos sí. Y también son deliciosos. Hay chetos que solo venden en algunas partes del mundo, como los chetos sabor Pepsi en Japón o los chetos vampiro. ¿Porf? Y así como hay chetos exitosos, hay otros que no lo son tanto. Por ejemplo, algunos chetos que ya desaparecieron fueron los chetos Paws o los X-O's, que supuestamente servían para jugar gato y hasta unos con sabor a pizza y otros con sabor a nachos. Chetos ha sido de todo, hasta productos de maquillaje y ropa. O sea, ¿cómo? A menos que te quieras maquillar de algo naranja. Ahora sí, después de saber todo el contexto, vamos a saber de qué están hechos los chetos. Y además, vamos a saber si es cierto que son adictivos. Los chetos son principalmente sémola de maíz. La sémola de maíz es harina de maíz molida y hervida. A esta le agregan aceite vegetal y queso. Pero es más que eso. Chetos, sabor a queso y más que eso. La receta cambia entre países. Por ejemplo, ahí te van algunos de los ingredientes de los chetos hechos en México. Sólidos de la leche, maltodextrina, sal yodada, grasa vegetal, harina de soya, saborizantes naturales, ácido cítrico, almidón, dióxido de silicio, glutamato monosódico, caseinato de sodio, proteína vegetal hidrolisada de soya, leche entera fermentada, fosfato de potasio, tartracina. Ya se fue, perdonen ustedes. Guanilato de sodio, achiote. Y lo del achiote ya medio lo sabíamos porque ya sabemos que es un colorante natural que usan, por ejemplo, para el queso amarillo. También tiene ácido láctico, tocoferoles y fosfato de calcio, entre otros. Oh my God. Ok, todo esto, todos estos nombres, todos estos ingredientes suenan como bastante complicados de pronunciar, hay que decirlo. Pero además es como, bueno, ok, ya sé de qué está hecho, pero ¿qué es eso? ¿Qué contiene? ¿De qué se trata? Aunque tienen nombres extraños que pueden sonar peligrosos, en realidad son saborizantes y conservadores que encuentras en varios productos. Son añadidos a los chetos porque, aunque ya varios están presentes en el maíz, en el proceso este pierde algunos de sus nutrientes. El problema con la maltodextrina es que puede incrementar el azúcar en la sangre de una forma muy rápida. Por otro lado, el glutamato monosódico es parte natural de alimentos como los tomates y el queso. Se usa como ingrediente que potencia el sabor de los platillos. Se le asocia con causante de síntomas como dolores de cabeza y durante muchos años se le relacionaba con algo llamado el síndrome del restaurante chino, debido a que está presente en la comida china. Esto ha sido debatido en años recientes y se ha demostrado que los estudios que sugieren ese supuesto síndrome están basados en racismo y xenofobia. Mmm, ok. Tal vez la comida china debería de ser nuestra nueva curiosidad con respuesta en la próxima entrega de Pulpo Oculto. Ustedes voten. ¿Es cierto que les ponen algo que los hace adictivos? Ya quiero saber. De acuerdo con una investigación publicada en la revista The New York Times en el 2013, la compañía Frito Lay tiene instalaciones en Texas, en donde más de 500 químicos, psicólogos y técnicos trabajan para garantizar que los chetos sean perfectamente crujientes y que su aroma y la sensación que dan en la boca sean los mejores. Stephen Weatherfly, científico de comida y autor de Why Humans Like Junk Food, dice que el secreto de que los chetos sean tan adictivos es por cómo se derriten en la boca. Si algo se derrite rápidamente, tu cerebro piensa que no contiene calorías y crees que puedes seguir comiéndolo para siempre. Ok, entonces ya sabes que los chetos están hechos científicamente para que no puedas parar de comerlos. ¿Es cierto que los chetos se queman muy rápido porque están hechos con plástico? Los chetos y otras botanas se queman rápido por las grasas y aceites que contienen. Eso no tiene nada de raro. Pasa lo mismo con los doritos y otras frituras altas en aceite y grasas. Y una vez más, los chetos no están hechos de plástico, así como muchos otros productos que comemos que la gente dice, es que tienen plástico. Ya lo hemos comprobado aquí en Pulpo Oculto, por ejemplo, que el queso amarillo no está hecho de plástico y que la sopa maruchan tampoco. Pero eso lo pueden buscar ya en nuestro canal. Ahí están todos los videos y ahí se van a poder enterar de estas teorías. Así que ya lo sabes, ahora que ya conoces la historia de los chetos, de dónde vienen, quién los hizo, a qué saben y por qué, ahora sí nos vemos con los tres puntos más importantes. Punto número uno. Los chetos se crearon en el año de 1948, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto sucedió cuando se dieron cuenta que el queso deshidratado se podía convertir en polvo. Así es como comenzaron a llenar unas frituras con este polvo de queso mágico. Y desde entonces existen estas deliciosas frituras como los chetos puff, por ejemplo, en 1971. Punto número dos. Los chetos no son de plástico, ¿ok? Tienen, bueno, están hechos de sémola de maíz, pero además tienen bastantes aceites. Y eso es lo que provoca que se quemen tan rápido. Son las grasas que llevan los chetos los que provocan el incendio del carbón. Punto número tres. Sí, los chetos sí son adictivos. O sea, esto está comprobado científicamente, ya que la compañía que hace chetos, bueno, pues ellos contratan psicólogos, químicos y demás para controlar que estos chetos siempre sean crujientes y deliciosos, que conserven eso que los hace tan irresistibles. De verdad no saben por los procesos que pasan los chetos, solo para seguir siendo deliciosamente adictivos y perfectos a la hora de morderlos. Y bien, ahora que ya sabes de qué están hechos los chetos, dime cuáles son tus favoritos, porque hay miles. A mí los que más me gustan son los originales, que son los torciditos, pero también los que son en colmillo. Uf, me fascinan. Siempre con salsita valentina. ¿De qué está hecha la valentina? Recuerden que también tenemos ese video ya en Pulpo Oculto. Si te gustó este video, dale like, compártelo, recuerda darle click a la campanita para que te enteres cuando tengamos un nuevo video. Y tú y yo nos vemos muy pronto en la próxima entrega de Pulpo Oculto. ¡Chao! ¡Ey, espera! ¡No te vayas! Recuerda que tenemos muchísimos videos más y muchas curiosidades con respuesta que conocer en Pulpo Oculto. De este lado podrás ver todo nuestro contenido. Recuerda darle like si te gusta, compartirlo, suscribirte y tenemos esta campanita en donde tú le puedes dar click y puedes recibir todas las notificaciones de cada vez que tenemos un video nuevo. ¡Te esperamos!